La vida es una y vuela La vida es una y vuela La vida es una y vuela Vuela La vida es una y vuela La vida es una y vuela Vuela La vida Ay, yo me muero en la tierra del fuego ¿Qué queda luego? Soñando en un mundo sincero Me arrodilla cerquita del suelo Sus vergüenzas no tienen consuelo Y yo quiero tocar el cielo Y sin miedo a avanzar Vuela a soñar pero sin ver Como un río desbordado Aunque sigue la corriente Anhela llegar al mar Ay, yo me muero en la tierra del fuego ¿Qué queda luego? Como acaba la historia del miedo Donde la luna y el sol Ya no bailan junto al mar Desde el monte al horizonte Donde juega el día y la noche Va a quitarse el despertar Donde año la fuerza me apura Aunque jura, que jura avanzar Caminándose allá en la frescura de amar Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida, es una y vuela Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida, es una y vuela Que en qué momento me abandonó La sonrisa por la razón Que en su caparazón me guarda Y a sus andares De rostros y malabares Grandes remedios a grandes males Que la vida es para disfrutarla Que ahora yo Llevo rumbo de canto y color De flor en flor Polinizar en las mieles del sabor Que ahora yo Llevo rumbo de canto y color De flor en flor Polinizar en las mieles del sabor ¡Hala! ¡Same mi la saca! ¡Sense vosotros no hay afuera! ¡Charango presente! Como dijo mi abuela La vida es una y vuela La vida Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida, es una y vuela Eh, eh, sueña como un niño Leré Palac tristo ¡Sense vosotros no hay afuera! Estas son sus comidas Gracias.